Dios le bendiga. Vamos a cantarle al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él siempre nos deja sentir que Él está ahí con nosotros. Dios está ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Sí, Señor. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor. Y estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás ahí. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Porque en medio de las dificultades Tú estás ahí. Y siempre te dejas sentir. Aleluya. Así te buscamos. Aleluya. Bueno, eres, Señor. Bueno, eres, Señor. Qué lindo es cantarle al Señor. Aleluya. Le decimos otra vez. Está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le habla Él te puede oír. Y estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Dile. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Y estás aquí, Señor. Y estás aquí, en esta casa. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Siempre estás aquí. Siempre estás ahí. Aleluya. Aleluya. Siempre estás aquí. Que lindo. Dios le bendiga.